Los badmintonistas guatemaltecos que compitieron en el torneo internacional realizado en nuestro país lograron llegar al podio en las modalidades de singles, dobles mixtos y dobles masculinos, siendo el único oro para Kevin Cordón en singles. El resto de medallas llegaron por intermedio de Diana Corleto y Christopher Martínez en dobles mixtos y Rodolfo Ramírez con Jonathan Solís en dobles masculinos que se alzaron con la plata. Los juveniles Christopher Martínez y Diana Corleto llegaron a la final disputándola frente a los cubanos Leodanis Martínez y Tajimara Oropesa, donde cayeron dos sets a uno por parciales de 17-21, 21-13 y 21-11. Pues es un partido muy reñido, el objetivo principal era ganar. En desarrollo del partido en momentos fueron mejores ellos y ahí fue donde perdimos varios puntos y no pudimos sacar el resultado. En general fue un buen partido, en los últimos dos sets nos desesperamos un poco, queríamos meter más presión y subir en el marcador, pero eso mismo fue lo que nos hizo fallar, esa misma desesperación. Sentimos que lo que nos faltó fue un poco de como paciencia, control, perseverancia, porque en un punto yo, al menos yo, sentí que dejé de luchar, sentía, ¿cómo se podría decir?, sentía tal vez nervios o descontrol. Ya cuando sentí que mi pareja me apoyó, eso me ayudó. Nos faltó, sí, siento que seguridad en algunos golpes, porque como perdíamos como el ritmo y ahí era donde los cubanos aprovechaban. En dobles masculinos se enfrentaron los nacionales Rodolfo Ramírez y Jonathan Solís ante los estadounidenses Phillip y Ryan Chew por parciales de 21-10 y 21-16. De un partido si no lo marcamos más que todo en función de cómo se hizo todo el campeonato, que eso es al final la valoración completa. Sí, lastimosamente no se ganó el partido, que a nosotros somos los primeros que nos hubiera gustado ganar, pero hay veces que aprendemos más de las derrotas que de las cosas que no se hicieron bien hoy, vamos a tratarlas de corregir en los siguientes partidos. Por su lado, los internacionales lograron brillar. Perú fue uno de los países destacados. Muestra de ello fue que Daniela Macías y Dani Kanishimura obtuvieron medallas en dobles mixtos, dobles femeninos y singles. Vine a jugar solo estas dos modalidades, singles, damas y dobles con Dani Kanishimura. Estoy súper contenta de los resultados que tuve, pudiendo obtenerla de oro. Me encanta venir a Guatemala, ya todos los años venimos al campeonato y estoy feliz de los resultados que obtuve. Hemos estado entrenando súper fuerte, dos sesiones por día y viajando un montón, porque mientras más campeonatos vas, más experiencia ganas, te topas con jugadores de distintos tipos de juegos y si tú no viajas, tú no te puedes medir a qué tan bien estás o qué te falta. Sí, bueno, los bolivarianos son nuestro principal objetivo de este año y sí, estamos yendo a India para prepararnos, bueno, entrenando fuerte, ¿no? Con miras, obviamente, a los bolivarianos. Son justo un mes casi antes que estamos yendo, antes que empiece el campeonato y esperamos que con ese entrenamiento lleguemos en las mejores condiciones a jugar el campeonato. El torneo internacional dejó varios puntos para los guatemaltecos, en especial para nuestro jugador insigne, Kevin Cordón, que lleva varios torneos invicto.